Todo mi grupo, hablando y mandando cosas de clase, siempre estudiando, y yo aquí, esperando al bus para irme al cine. Muy bien, ahí viene. ¡Oh, vaya! No sabía que estabais ahí. Pero bueno, ¿cuánto rato lleváis ahí? ¿Qué tienes? Vale, vamos a olvidar eso. Hola a todos. Vale, estoy en la calle, ¿no creéis que estoy grabando en la calle porque me han echado de mi casa? Porque eso no ha pasado. Bueno, estoy en la calle porque he quedado con una amiga que, si me seguís desde Julio, ya sabéis que necesidad, sí que canté con ella I love you and hate you, que os lo dejaré ahí, creo que ahí, sí, os lo dejaré ahí para que veáis el vídeo que grabé con ella cantando. Hemos quedado porque vamos a ir al cine, ¿vale? Vamos a ir a ver Animales Fantásticos 2, los crímenes de Quintu Pong. Y bueno, en teoría tendría que estar ya aquí, pero no está. Y el bus sale, creo, que se me ahogo. El bus sale como en 7 minutos y no está, así que tenemos un problema. En el lejano este vivía un ogro malvado, se llamaba Ida H. Pascua. ¡No seas tu youtuber, pregúntame! Lo cierto, es que si me conocéis sabréis que no contesto. Leirás un puto desastre. Ya. Tío, joder. Vamos, oh, ay, que me caigo. Vamos allá, este es nuestro destino. ¡Por favor! Te revo! Espera aquí. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡ rain ya, la llana! Impey atrapas gracias a ti porreo. F loca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!